¡Hola mis chicas! Y bienvenidas de nuevo a mi canal Hoy mis chicas les entregó un video Super mega emocionante Porque estoy aquí con estas bellezas Y estamos en Punta Cana Decidimos grabarles Que yo sé que tal vez la iluminación O el video se va a ver un poquito raro En todos nuestros canales Pero aquí estamos haciendo la lucha y espero que disfruten de todos los videos Hoy en mi canal vamos a hacer El yo nunca nunca Que es mi primera vez que hago este Bueno, la segunda porque ya lo probamos en el canal de Yavi Pero les voy a presentar si es que no las conocen De seguro ya las conocen a todos Aquí tenemos a... Yarisa, del canal Yarisa Claudia, del canal Claudicia Sheep Así que después de mis videos Se pasan a los videos de ellas Acaban de estar en la cajita de información Todos están super mega divertidos Así que no olviden que en el canal de Katie Estamos probando dulces dominicanos En el canal de Yavi hicimos yo nunca nunca ¡Oh my goodness! Y en Claudia la guerra es de los países Por aquí son cuatro diferentes países Así que no se pierden ningún video Vayan a verlas, suscríbanse Todo ese rollo, pero vamos a empezar con este video Así que mis chulas, si quieren ver este video Siéntense, pónganse cómodas Y hay que empezar Aquí enfrente nosotros creo que no lo pueden ver Pero aquí tenemos bebidas Ok, este juego, si es que no lo conocen Vamos a hacer varias preguntas Y si contestamos sí a la pregunta Vamos a ver lo que nos hizo Oso Y si no, pues entonces no Ok, yo nunca nunca me he escapado del colegio ¿No quieres que te pase? ¿Quieres que te pase? ¿Quieres que te pase? Sí Yo le hice una sola vez Y fue lo más aburrido del mundo ¿Tú pensabas que tú tenías las expectativas antes? Sí, como las películas Ok, a Bebe se ha dicho Salud Salud La niña buena no toma Yo nunca, nunca he tapado una casa ajena con popo Ay, sí Una vez No era ajena, pero es como si fuera la casa de mi mamá Y yo le dije Mami, tú tienes ahí Lo real fue que ella le dije No, yo voy No A Bebe Yo nunca, nunca he orinado en la calle ¿Qué? Sobre todo un brazo largo Sí ¿O después de tomar? Sí Salud Salud ¿Para que le den mal esas aceites? Yo nunca, nunca me he comido los mocos Ay, sí Sí, de hecho no me acuerdo Sí, de niña No, no, no No, 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 no No, 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 no Ok, todas las 10 hemos comido mocos Solo que no nos acordamos No, es que lo es Pero no Es que yo intencionalmente Exacto No Ay O sea, no ¿Qué? Pero sí me acuerdo que le dije todo No, yo no No Bueno Demasiado detalle para mi moza Es que hay que ser muy sincera Yo nunca, nunca he besado una mujer Yo creo que no 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Una psicóloga, amiga mía Hola, Elisa Me dijo Me dijo Que de verdad, verdad Que en la etapa de cada adolescente Es un mal ejemplo para la sociedad Pero ella me dijo Es normal que un adolescente se lo hace con alguien del mismo sexo Y yo como que Mi adolescencia fue muy extraña Entonces Porque yo como que es normal Pero yo digo, sí, es psicóloga No Y que debe ser común, más bien Pero no normal, ¿no? Claro O sea, común, ¿qué pasa? Pero no te dicen que yo no Es que yo no me voy a lo mismo Yo sí Yo sí, pero no beso así... Francés Si no tengo nada de su trabajo No, no beso una lengua Sino que me expliqué como fue con mi prima Ay, qué malo Yo nunca, nunca he revisado el celular de mi novio Slash esposo Sin que él sepa Esto es malo para mí Me quieren mal Me quieren molestar ¿Qué malo tiene? ¿Qué malo tiene? ¿Qué malo tiene? Pero cuando tenía el novio Bueno, tengo que estar sincera O sea, literalmente no dije Déjame revisar Sino como que El celular está prendido ahí Y yo como que... ¿Por qué no? O sea, a mí no me gusta Yo lo he utilizado pero Muy poquito Y no tenemos tanta confianza Que no hay necesidad Pero sí lo he hecho O sea, de curiosidad Exacto Pero incluso Es verdad Porque la vez que yo lo hice Ustedes no sintieron como que Él pudiera llegar en cualquier momento Y entonces le dije A ver, la pregunta del millón Es que si ellos han revisado de nosotros ¡Ah! Esa es la pregunta del millón No he encontrado nada No he encontrado nada ¿Por qué no es aquí? No Pura tontería ¡Pura tontería! ¡Pura tontería! ¡Pura tontería! Yo nunca, nunca he usado el cepillo de dientes de alguien más ¡Yo me equivoco y agarro los cheles! Yo no es mi hermana ¡Ay! pero comprenlo en otro polo Pues no, es que tenemos el eléctrico que no van a poner las aves Y ya estoy... ¡Oh, babe! Es lo mismo Pues sí ¡Migamos besos! ¡Sacos de lengua! Ok ¡A ver! ¡Cheers! 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 ¡Oh, dos! ¿Quién? ¿Quién? Oh, sí, el celular ¿Tú también? ¿Quién movió el bolsillo? Ah, tú no 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 Pero igual todo, igual, igual, igual Yo nunca, nunca he salido con otro youtuber ¿Salido de salir con mis intenciones? Sí, sí O sea, porque puedes salir así No, no, no Ok Pero claro, tú puedes Sí Tú me vayas a impulsionar en ese mundo No, 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 no No, no, no Germán también podría ser un gato Germán, etiqueten a Germán allá abajo No Para que veas El único de Chile youtuber que se le hace guaposa No sé por qué Yo nunca, nunca he entrado en el baño del otro sexo A mí me pasó algo feo Es así Es así Por error Sí Yo soy como Ay no Mira la respuesta mía, a ver No, no Ella me entró a un baño que era, yo no sabía Y fue en las oficinas de YouTube Yo no sabía que era de los sexos Y había un tipo con su No 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 Sí, yo Y después de eso fue humor Es muy humor Porque en las oficinas de YouTube está algo privado Yo voy a sentir Yo dije, no, ya hay un momento acabado Y después Y yo no, ya O sea, todo el mundo junto Y que baño dentro Es como mixto Sí, ahora son los dos Ay Dios ¿No sabía que dije así? Sí, sí De equivocación Ok, yo nunca, nunca he mandado fotos privadas Hay un pasado Yo soy amioso Sí, también Está mi bombón Yo soy amioso Hay que ser pica No, pero No, pero No, pero Incluso después de casar O sea, obvio Mire, señor, aconsejo Me siento mal Ay No, pero mire que Más de fondo sin cabezas Eh Sí Sin cabezas Sin cabezas Si lo van a hacer, hágame inteligentemente Ni el lunar Ni el tatu Ni el tatu Hay muchas cosas Esta está muy odiada Porque esta tiene el lunar por todos los lados Ay Dios Yo soy así, no tengo ni el lunar Si, la suelta más ahora es reconocible Ey señores, las que vean Ah La última Tan, 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 tan Yo nunca me he peleado en la escuela ¿Peleado de tu? ¿Me he peleado de un cuño? Sí No, no No, no No, de un cuño no Bueno, a mí casi me agarran No, no me voy a fumar En la escuela no, pero en la calle sí Wow ¿Sí? ¿Sério? ¿Tú tienes que cerrar este cuento? ¡Es feliz! La historia agarra, pero empezó con Me arayó la cara Pero si quieren saber toda esa historia completa ¡Yo quiero cuchar eso! No Déjenme comentar acá abajito porque sí Fue la primera y única vez que yo me he peleado Y fue a golpes Pero si quieren saber esto Denle like a este video Y denle like ¡Like por favor! ¡Like por favor! Yo le pongo ayuda ¿No quiero estar loca? ¿Quién fue? Ay Dios No, 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 no Ok, ok Terminamos nuestro nunca, nunca Así que mis chulas Si disfrutaron de este video denle like Y no olviden que en la cajita de información van a ver los links de todos los videos Que todos están mega divertidos y diferentes Así que vayan a verlos Muchísimas gracias mis chulas por todo su amor y su apoyo A los videos suscribirse si es que son nuevas al canal para que sean parte de la familia chula Y... ¡Sigan creciendo! ¡Sigan creciendo! ¡Yes! Así que mis chulas nos vemos en el siguiente video Saben que las quiero muchísimo And yeah Bye Bye Bye